Yo le había prometido estar con Claudia Lama, pero por lo menos hoy está su música, su canto y realmente el tema este precioso del libertango que a usted seguramente le va a gustar. Acompáñenme a disfrutar este momento musical que tenemos con usted. ¡Suscríbete al canal! Con mi proceder, mi libertad me hace distinguir el bien del mal, el querer deludiar. Mi libertad es tango y emoción, son los amigos que supe elegir. Es el amor que inunda el corazón, con ese alguien quiero compartir.